Juegos Nacionales Evita. Los deportistas convencionales y especiales que obtuvieron medallas en la etapa nacional de los Juegos Evita Mar del Plata 2012, fueron recibidos por el gobernador Beder Herrera. 43 medallas, es un número muy lindo, es un número que nos hace sentir orgullosos a todos los riojanos, los sentimos como verdaderos embajadores que son del deporte y nos pone muy bien, desde los chicos especiales que han logrado tantas medallas hasta los deportistas convencionales. Secretaría de Deportes, Juventud y Prevención de Adicciones. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.